La pugna geopolítica entre Estados Unidos y Rusia, que tiene un abarque global, presenta dos visiones contrapuestas. La primera es de dominación y unipolaridad, buenos y malos, es la bandera de Washington. La segunda, un nuevo equilibrio global basado en la multipolaridad, Moscú a la cabeza. En ese sentido, la diplomacia rusa es clara y concisa. La patria grande es una región de paz. El gigante euroasiático se compromete a no impulsar ningún tipo de conducta injerencista, ni mucho menos militarista. Washington prende sus alarmas. Los detalles a continuación. Voz de la patria grande Prensa alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos. Conocimiento de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop. Computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. El canciller de Rusia, Sergey Lavrov, soltó palabras que prenden las alarmas en Washington. El jefe de la diplomacia moscovita ha afirmado que su país mantiene con las naciones que conforman la patria grande una relación basada en el pragmatismo y el beneficio mutuo, en pro de mantener la paz y la estabilidad global. No queremos que los países de la región se conviertan en un campo de batalla entre potencias, sentenció Lavrov, que agregó que, en un mundo con tensiones extremas, con reales posibilidades de escalamiento, es un inconveniente tremendo convertir la zona en un campo de combate. Estas palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia fueron expresadas en un artículo publicado por el diario brasileño Fola de Sao Paulo y la revista mexicana Busos. Lavrov delineó en el artículo los rasgos principales de su venidera gira por la región. Hizo hincapié en que, para Rusia, tanto América Latina como el Caribe tiene un valor propio para la diplomacia de su país. Por ende, los fundamentos principales de su agenda de relaciones en la zona se centran en respaldar la estabilidad y paz interna de todos sus integrantes. De igual manera, realizó un balance de la conducta de Occidente a nivel global. Acusó que la política exterior del Occidente colectivo se fundamenta en el injerencismo sin cortapisas y la política de carácter neocolonial con la imposición de su modelo de sociedad así sea por la fuerza. Lavrov defendió la política exterior de su país con respecto a la patria grande. A diferencia de antiguas metrópolis coloniales, dividimos los socios entre nuestros y ajenos. Recordó que, bajo esa premisa, no colocan a ningún país bajo la óptica del con nosotros o contra nosotros. Un dardo que tiene como blanco la Casa Blanca. Más aún abogó por la unanimidad en la diversidad de los países latinoamericanos y caribeños que bajo esa premisa podrán ser fuertes políticamente cohesionados y económicamente sostenibles, resaltó ardientemente el canciller ruso. Otro dardo contra Washington, que apuesta a mantener las divisiones y recelos en la región. El líder de la diplomacia rusa estará de gira por Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela en la segunda quincena de abril. Comentó que visitará esa nación con el fin de fortalecer los lazos económicos políticos y de defensa, promocionando el respeto al derecho internacional y la carta de la ONU. El comercio y las inversiones rusas no han dejado de crecer en los últimos años en la región, a pesar de que sigue siendo bajo en comparación con otras zonas del planeta. Es preciso recalcar que la lejanía geográfica ha sido un elemento importante en esta realidad amén del dominio comercial que históricamente han ejercido Estados Unidos y Europa. El año pasado Rusia exportó 11.000 millones de dólares a la región, mientras que Latinoamérica le vendió productos por un valor de 8.500 millones de dólares, según el Observatorio de Complejidad Económica, una plataforma encargada de evaluar este tipo de datos comerciales. Según la agencia de noticias rusas Sputnik, la mayoría de las exportaciones rusas se concentran en Brasil y México. Estas se limitan a la exportación de productos petroleros o refinados, fertilizantes para la agricultura, gas natural y una materia que ha originado polémica con Estados Unidos, la industria de la defensa. Desde Washington se ha acusado a Rusia de promover una agenda militarista en la región. Sin embargo, eso es una mentira falaz. La compra de armamentos rusos está en una tendencia muy baja, dijo Víctor Wessemann, experto en el área militar. Agregó que durante la primera década del siglo XXI, la relación en ese sentido entre la región y Moscú fue muy intensa. Varios ejércitos latinoamericanos, destacando entre ellos el de Brasil, Chile o Venezuela, hicieron importantes compras en la rama de defensa a Rusia. Pero ya en la segunda década la cosa varió. De hecho, apuntó, tomando en consideración cifras del Instituto de Estocolmo sobre la Paz, que los cinco principales proveedores de armamento en la región son naciones occidentales. Estados Unidos, Australia, Suecia, Francia y Bélgica. Rusia ocupa actualmente el octavo lugar, según la misma investigación. Estas evaluaciones demuestran entonces las aseveraciones de la Brov. El canciller ruso acusó a Washington de exacerbar la conflictividad global mediante la creación de bloques ficticios que buscan generar un ambiente antirruso. Su fin es aislar a Moscú y, en última instancia, aniquilarla. También agradeció la conducta de la aplastante mayoría de las naciones de la patria grande que, con desagradables excepciones, todas han mantenido una postura neutral ante la crisis de Europa del Este y no han caído en el juego maniqueo de Washington y su aliado, Vladimir Zelensky. Las palabras del dirigente ruso tampoco son tan ingenuas y edulcoradas. Los principales instigadores y líderes de debilitar a Rusia están equivocados, así dijo agregando que la región siempre ha estado adicta a la cooperación y el diálogo franco, colocando una suerte de cuña entre estos y los Estados Unidos como promotor de la pugnacidad. Así lo perciben desde el norte. En una entrevista concedida al diario Voz de América, la jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, se mostró profundamente preocupada por la influencia de otros actores globales en la región, en especial Rusia. Tenemos que trabajar con los ejércitos y las fuerzas de defensa de nuestros socios y aliados con el fin de enfrentar estos desafíos transversales y estas amenazas, así remarcó la jefa militar estadounidense, que afirmó que la preocupación de sus jefes no es una exageración. Antony Blinken, secretario de Estado, fue más explícito. Rusia es muy popular con la desinformación y las noticias falsas, agregando que este tipo de mecanismos de influencia podrían empujar a colocar al frente de algunos países a dirigentes que se encarguen de socavar la democracia representativa en la región. Me gustaría señalar que suministramos 23 millones de toneladas de cereales y 20 millones de fertilizantes a la región, reveló Lavrov. Precisó que en el transcurso del año 2022, a pesar de las sanciones impuestas al comercio ruso, este creció con la patria grande en un 22%. Destacó que la cooperación cultural y hasta deportiva ha crecido. De hecho, Rusia ha sido el único país invitado fuera de las fronteras latino-caribeñas a los Juegos del ALBA, evento que será realizado en Venezuela próximamente. Lavrov culminó invitando a la región a sumarse a los esfuerzos de mantenimiento de la paz global y de rechazo a cualquier forma unilateral de entender las relaciones entre estados, concluyó en que esa es la premisa principal para sostener una precaria paz en un mundo sumamente complejo. La patria grande no puede ignorar consejos. La unanimidad, la soberanía y la no intervención en asuntos lejos de sus intereses deben ser la premisa, más aún fortalecer la relación con aliados que propician una agenda de paz como Rusia. Al norte solo está el repetir caminos trillados y, por demás, fracasados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Chuyere